Ha sido un éxito. La segunda edición de Geoalcoy ha desafiado la amenaza de lluvia y más de 400 personas han disfrutado de este itinerario didáctico que nos acerca al patrimonio cultural. Es una iniciativa del Campus de Alcoy de la UPV, enmarcada en la Semana de la Ciencia, que trata de explicar los diferentes aspectos de la naturaleza. Se ha desarrollado en el Parque Natural del Carrascal de la Fonrocha, que alberga más de 922 especies de plantas. Hemos preparado un itinerario en 8 paradas, en diversos talleres, que nos hablan de la historia, del clima, del paisaje, de los usos, de los aprovechamientos, de todo lo que hay en la Fonrocha. El clima, la historia, el relieve y la flora han sido protagonistas del recorrido, un espacio ideal para disfrutar de la naturaleza. Se han organizado 5 talleres que, junto con las 8 paradas del recorrido, han sido toda una experiencia para los asistentes. En esos talleres, por ejemplo, en el taller del gusto, hemos replegado toda una serie, una diversidad de fruits del bosque, de fruits que están presentes en el Parque Natural de la Fonrocha, evidentemente en cualquier bosque mediterráneo. El Carrascal de la Fonrocha es uno de los parques naturales más visitados de la Comunidad Valenciana y una seña de identidad para la ciudad de Alcoy. Este recorrido ayuda a tomar conciencia de la necesidad de contribuir a la conservación de nuestro patrimonio cultural e histórico.